en Chiapas, y lo tenemos en la línea. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto, como siempre. Oiga, interesados en saber, bueno, ¿cómo va el tema de la distribución de ayuda y de la la solución, la resolución de los problemas más importantes que están enfrentando ahí en Tonalá? Cuéntenos, por favor, ¿cómo está todo por allá? Pues en el tema de la reconstrucción, pues, estamos haciendo una un análisis del 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 balance de los daños, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con la sedato, con todas las dependencias inmersas en el tema para ir solucionando la problemática de la vivienda. Fueron seis mil viviendas que fueron reportadas como afectadas en los ciento veinte comunidades que tenemos acá en el municipio. Seis mil, solo en el, perdóname que lo interrumpa, seis mil, solo en el municipio de Tonalá, de las ciento veinte comunidades que conforman el municipio. Así es. Entonces, están haciendo un balance, ¿no? Y porque porque algunas tienen daños totales, unas parciales y unas son daños, daños leves. Afortunadamente, la mayoría son daños leves. Algunas son parciales y como seiscientos, ochocientas, esperamos que sean daños totales, pues, ¿verdad? Sí. Pero eso estamos haciendo todavía recuento. Pero todavía es un, es un número preliminar. Sí, así es. Oiga, ¿y cómo van en términos de ayuda, de comida, de albergues? En el término de albergues tenemos todavía actualmente dos albergues de manera oficial. Sí. Este, uno en la preparatoria de Esparedón. Sí. Y uno aquí en el Esparedón de Usos Múltiples, aquí en la cabecera municipal, ¿verdad? Sí. Y pero sin embargo, hay albergues en iglesia, en Nazareno, hay albergues en casas particulares, que pues eso no las tenemos contabilizados, porque pues como no son muchachos, pero son gentes que han tenido la buena voluntad de apoyar a los hermanos necesitados en este momento. Pues sí, ¿qué es lo más urgente que está necesitando tomarla? Lo que necesita tomarla es prácticamente orden, y que no existan actores políticos que se estén matando de la, de la desgracia de mi pueblo. ¿Pero por qué lo dices? En este momento, en este momento, este, yo te diría que, por ejemplo, todos las, los partidos políticos y todas las organizaciones, este, sindicatos, es bueno que canalizaran la ayuda a través de protección civil del gobierno del estado, que es el que está concentrando toda la ayuda. Ahora, aquí, en este momento, yo quiero agradecer muchísimo a la iniciativa privada, que sí está tomando en cuenta al ayuntamiento, y todo se reparte a través del municipio municipal, que está presidida por mi mano, la doctora Adriana Castillejos Vila. Entonces, este, a esas empresas, en este momento, una empresa de sopa fría, está haciendo su reparto, Telmex se ha acercado, algunas asociaciones, pero la mayor parte de la iniciativa privada, sí ha tomado en cuenta. ¿Cómo llegan a la, cómo llega esta ayuda a las comunidades de las que habla? Porque estamos, si me dice que son 130, imagino que hay algunas, perdón, 120, imagino que hay algunas que, pues no es nada fácil llegar. No, la mayoría sí, sí, tiene buen acceso, a como a 95, 100, tenemos un acceso, no tenemos problemas de acceso aquí en el municipio, pero como la mayoría se quiere tomar la foto, porque ahí llegó el presidente municipal, el político, el líder sindical, pues todos van ahí a paredón, todos vienen aquí a la cabecera municipal, porque pues así les conviene para su figura. Claro, cuando faltan todos los demás, ¿no? Cuando faltan todos los demás, yo aquí sí haría un llamado de que no se vale, y que todo se canalice por la vía institucional, y que pues tenemos la obligación de ser transparentes la entrega de recursos. Yo no me interesa salir en la foto, pero sí pediría que que no se desperdicie la entrega, porque tenemos muchas comunidades que en este momento no hemos podido apoyar, ¿verdad? Por la falta precisamente de la una perfecta distribución, porque todo lo que nos han canalizado nosotros por parte del gobierno del estado se ha estado manejando, pero poco a poco, ¿verdad? Entonces, quería, sería bueno que que todo fuera de la manera, de la manera correcta, la manera institucional, y que no aprovecháramos este momento. Eso es lo que yo pediría. Sí, bueno, creo que ese es una de las de los puntos que hemos escuchado por parte de autoridades, y sobre todo de gente de de gente afectada, de damnificados, pues, en eh, tanto en Oaxaca como en Chiapas, que simplemente no se aprovechen del momento. Este no es un momento como para estar haciendo esto. Ahorita vengo de Paredón, en este momento soy la presidenta municipal, y en el transcurso de Paredón a todas las son doce kilómetros. Fuimos hoy a hacer a ser testigos de la demolición de la clínica de salud de Paredón, que por instrucción del señor presidente de la república, y a una instrucción precisa del secretario de la defensa, le dice al ejército que ellos son los que van a ser encargados de la demolición de la clínica, y de la propia construcción. En este momento, yo le hice la entrega del expediente técnico. Sí. Al jefe de la subdirección sanitaria de aquí de Tónalá, que se lo traba para que él se lo haga entregar al ejército, porque todo tiene que ser de manera institucional. Yo no lo entiendo. No me dejo de poder llegar a colgar una estrellita, vaya pero en este en este trayecto, me encuentro a dos a dos sindicatos, a dos caravanas. Sí. Que van ellos a entregar de manera, pues a sus compas, a sus cuates, y a esos amigos que les lleva, les llegan a cada rato, este, despensas, pues hasta de relajo, dicen que van a poner una tiendita, cuando en mismo Paredón hay gente que no ha recibido nada, entonces, yo sí pediría que sea de la manera institucional, y quien debe de hacer la repartición, debe ser la protección civil del gobierno del Estado. Y la gente que viene de la iniciativa, que toma en cuenta este ayuntamiento, yo le agradezco públicamente a Telmex, por ejemplo, hay otras empresas que que han estado apoyándonos, como cinco empresas importantísimas que han venido acá a Donalá, han tomado en cuenta al mismo municipal, y ellos personalmente, sus empresas, sus enviados, con sus propios vehículos, van y entregan el producto a a la gente más necesitada, o a la gente que no ha recibido un apoyo. Pues sí, importante el tema, por lo pronto le agradecemos este panorama a José Luis Castillejo, se les alcalde allá de Tonalá, y esta insistencia, bueno, de la situación de emergencia que está pasando, que está pasando Chiapas, muchas gracias, alcalde. Yo le yo le agradezco mucho a ustedes, este, saludos a a venir, y a todos ustedes por esa preocupación que siempre han estado manifestando a este pueblo que realmente necesita de de todos. Yo sí les pediría que en este momento nos ayuden, y que Tonalá está pasando una situación difícil, pero no está devastado, Tonalá está de pie, y está haciendo todo lo posible por volver a su vida cotidiana. Entonces, este es un pueblo de los más importantes de la de la de aquí del estado de Chiapas, el segundo más importante de la costa chiapaneca, y seguramente vamos a seguir contribuyendo a generar riqueza, porque somos productores de ganado, somos productores de pesca, somos generadores de la principal playa turística. Sí, sí. Que tenemos en el estado, y vamos para adelante, vamos para adelante, pero con mucho esfuerzo, sobre todo con la voluntad fuerte y férrea que tiene la gente de Tonalá. Entonces, agradezco mucho este interés que manifiesta. No, al contrario, de veras al contrario. Sí, solicito el apoyo. De veras, muchas gracias al alcalde de Tonalá, y esto que nos está diciendo nos sirve de pretexto, Omar, porque no está de más insistir. ¿Y reformar en dónde, no? Sobre todo. Pues oye, si estamos hablando de que hoy va a estar más de uno de patriotero gritando viva México, pues que se caiga con algo, ¿no? Mira, aprovechando. Sí, y al final de cuentas, hoy aprovechan el puentecito. Exacto. Para venirse a tomar la foto. Pues sí, mejor que la aprovechan para donar, ¿no? Sí, y vienen a tomarse la foto, nada más que hay con unas despensas a a justificar su presencia aquí en el pueblo y tomarse la foto con con la casa derrumbada, con la con la familia que está viviendo en la viviendo y durmiendo en las calles. Sí, no, no. O bajo los árboles de sus partes de su casa. Y ahí sí yo pediría que éramos muy respetuosos y que el gobierno del estado ha tomado su papel. Ajá. El papel de ser el director del de de la distribución correcta y adecuada de los recursos que reciben ellos a través de protección civil que yo quisiera que fuera ese el camino donde nosotros pudiéramos tener esa esa fortaleza de que estamos entregando las cosas bien. Sabemos que muchas veces. No, no, está claro. No, está claro. Pero la empresa privada, la incentividad privada tiene confianza en el gobierno municipal y por eso lo entregan aquí. Gracias, muy amable. No, al contrario. Muchísimas gracias a usted. Que esté bien, cuídese. Saludos a todos. Gracias. Y bueno, aprovechando que lo que decías, quien vaya al Zócalo, ahí hay un centro de...